Aquí tenemos el famoso cuadro del grito de Munch. Además tiene una historia detrás que es que fue robado en el 94. El método fue súper cutre. El ladrón cogió una escalera, se metió por la ventana y cortó los hilos y se llevó el cuadro y bajó por ahí. Dejó una nota que decía, gracias por tan poca seguridad. ¿Y dónde guardó el cuadro todo ese tiempo? Pues el cuadro lo guardó entre los tablones de la mesa de la cocina. ¿Qué me dices? ¿Estuvo desayunando con el grito? Pues sí, sí. Y toda su familia debajo de la mesa. Evidentemente el cuadro lo encontraron, que es este, ¿no? Sí. Munch pintó cuatro cuadros del grito. Este es el que es más conocido y es el que se encuentra aquí en la Galería Nacional. Pero luego existen otras dos versiones que están en el Museo Munch y otra que pertenece a una colección privada. De hecho, el cuadro es el más caro de la historia. ¿Ah, sí? ¿Cuánto se gastó el coleccionista privado en comprar el...? Más de 90 millones de euros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!